Bien, son buenas. ¿Listos? Pues venga. Jorge está entrando. Se llevo un poquito para final. ¿Ros? ¿Listos? 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 ¿Cuáles? ¿Listos? V1, rotate. ¿Qué es el plan? Probeiro, la línea de variable 1.0 omé 0, 1, 6, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9, 0, 5. Oh, qué bueno Muy bien Ahí lo tiene, ahí lo tiene Un poquito de pie izquierdo, oh, qué bueno Ahí está Bueno, pues tenemos ya 80 nudos